Hola amigos de Radio María, les habla Gabriela López, conductora del programa Asesoría Familiar. Los quiero invitar a que apoyen este mariatón, este mariatón que será en mayo, Mariatón 2014, 9, 10 y 11 de mayo, para que vayan y aporten ese pesito, para que vayan y aporten esa esperanza y ese mensaje de luz, porque ustedes saben que gracias a su apoyo, gracias a su donativo, esta radio subsiste. Hay muchísimos proyectos, así es que hoy necesitamos más que nunca de tu colaboración. Te esperamos mayo 2014.